Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, solamente les digo 3 palabras Accesorios 2 Gratis, sí, así como lo escuchan 2 nuevos accesorios gratis que les traigo el día de hoy Para que los canjeen por diciembre, por navidad Y pues ya saben que este mes es una época donde Robux lanza muchos accesorios Muchos promo codes, muchos eventos Así que les invito a todos ustedes para que no se los pierdan En suscribirse al canal, ya saben que en cuanto están saliendo las cosas En cuanto salen, en cuanto Robux la lanza Yo se les traigo aquí al canal, así que Pues nada chicos, ya saben, suscríbanse para no perderse todas estas cosas gratis Ya saben que no encontrarán otro canal donde traeremos tutoriales muy épicos Solamente les digo que estoy preparando tutoriales para que ustedes también puedan crear accesorios en Roblox Que puedan crear sus cosas en Roblox y juegos y todo Así que pues nada, se vienen cosas bastante épicas Así que ¿qué esperas para suscribirte? Y pues no me enrollo más chicos, no me enrollo más Y vamos a comenzar con este video, pero que no se les olvide Deja tu like y suscríbete, vamos Porque a las personas chicos que estén dejando Les estoy pidiendo que dejen su like en el video Ya que hayan dejado su like, que no se les olvide Estar suscrito, suscríbanse Y activen las notificaciones en todas Luego que estén suscritos y tengan estos pasos ya completados Se vienen a los comentarios y ponen hashtag Participo 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 Navidad Navidad El signo de más Y tu nombre de Roblox Asegúrate de comentar bien tu nombre de Roblox Lo comentas Y es todo lo que tienes que hacer Yo me iré a los comentarios Y comentario por comentario les estaré mandando Robux Ahorita mismo chicos estamos regalando Robux a saco paco O sea le estamos mandando a todos Y por especial navidad Así que pues nada chicos ya saben que estamos subiendo video todos los días Recuerden deben de estar dentro de mi grupo de Roblox Que lo tienen siempre en la descripción de mis videos Ahí dice grupo de Roblox Se unen Y pues pueden ver que aquí tenemos casi 5000 Robux Y nos las pasamos mandándole Robux Yo no dejo meterle Robux al grupo Pero veo que las personas Hay bastantes personas chicos que no se han unido O que se van uniendo Y así únanse al grupo Miren esta suscriptora si está dentro de mi grupo Y acaba de ganar 100 Robux Voy a estar regalando todos mis Robux Por el especial navidad Voy a comprar 50.000 Robux más Y los vamos a regalar toditos Así que pues deja tu like Cada like que dejen en este video Será un Robux que voy a regalar Así que pues nada chicos Todos a reventar ese botoncito En la descripción chicos Y en los comentarios Les voy a estar dejando el link De igual va a decir Canjea accesorios aquí En este caso aquí dice Robux Aquí Ustedes le va a decir Canjea accesorio aquí Los va a mandar directamente A Gaming Tech Este sitio que pues trae Todas las novedades Todas las cosas nuevas de Roblox Todo lo que va saliendo O igual si ustedes pues batallan No se en que dispositivos Si lo estoy viendo No se En este video Lo estas viendo en tu televisión Y no puedes darle click A la descripción Pues igual puedes buscar en Google Escribes Promo Codes Gaming Tech Y el primero que te aparece Ahí te va a mandar directamente A este sitio Al mismo A la misma parte En donde pues Ya que estés aquí Simplemente bajas 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 Aquí te explica Todo lo que debes saber Sobre Roblox Por qué Roblox Lanza estos accesorios Obviamente es por Diciembre Ustedes ahí Lo leen detalladamente Y en este botoncito rojo Aquí le das click Le das click Y te manda A esta parte Donde Aquí si bajas Sigues bajando Aquí te siguen explicando Porque quieren que sepas todo Y pues aquí están Todos los promo Codes activos De Roblox Pero siguen bajando Chicos Podrán ver Este tiburón Un tiburón Chicos Que están regalando Ahorita mismo Si le das click Te manda directamente A Roblox Donde lo vas a simplemente Dar otro click Obtener Gratis Obtener Oh yeah Como pueden ver Ya tenemos un tiburón Que es una mascota Un accesorio de sombrero Bastante épico Que solamente va a estar disponible Por tiempo limitado Aquí lo dice Y pues también Tenemos este Esta galletita Que sale ahí En varias películas Ahí a ver A ver Comentenme si saben En que película sale Esta galletita Y pues lo obtienen Y pues chicos Dos accesorios gratis En menos de 5 segundos Super rápido Super sencillo Y chicos Les comento De que si sale Otro accesorio nuevo Va a estar aquí abajo Va a estar aquí abajo Así que si miran 4 o 5 accesorios Es porque salieron más Así que pues nada chicos Estos son los que han salido Hasta el momento Ya les estoy grabando el video Ya se los estoy subiendo Para que vayan y los canjeen Y pues nada chicos Ya saben El link lo van a tener En la descripción O igual pueden buscar en Google Promo codes Gaming Tech Y ahí les va a estar apareciendo El sitio Para que los puedan canjear Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Ya saben que los quiero mucho Deja tu like Suscríbete Para participar por los Robux Y pues pendientes Porque estamos subiendo videos Todos los días Recuerden seguirme en Instagram Twitter Redes sociales Las tienen en la descripción Y chavito